Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Gunpowder on the Thief Arcade que salió el pasado 25 de julio para la consola híbrida de Nintendo Entiendo yo que esto lo estaré subiendo ya pasado su lanzamiento, posiblemente en el fin de semana, no lo sé seguro, pero bueno Entiendo que lo estaré subiendo ya cuando ya haya sido su lanzamiento, por eso digo que salió el pasado 25 de julio A un precio de 4,99€, a un precio bastante atractivo, pero claro, hay que ver si realmente el juego los merece la pena o no Hay juegos que no me hacen la pena ni por un euro, esa es la verdad Pero bueno, vamos a probarlo, según he estado mirando, según he estado informándome, parece que esto es un poco Super Meat Boy y se va a la guerra No sé hasta... o sea, si fuese eso sería un juegazo, así es que no sé cuánto será de verdad Vamos a comprobarlo por nosotros mismos, que para asostar estos vídeos de primeras impresiones vamos a darle a comenzar una nueva partida Ojo, eh Vale, buenos días, soldado No tiene subtítulos ¿Puedo pasar? No puedo pausar Puedo pasarlo, soy subnormal y puedo pasarlo, muy bien Le he dado el pause, le he dado el más para ver si podía poner el subtítulo solo Vale, a ver, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Vale, hay diferentes niveles por lo que estamos viendo Vale, con el X se ven los niveles Con el X, ¿qué está pasando? No data, vale, no data, déjalo Vamos a ver, porque yo le doy a levels y me pone no data Bueno, eh, dificulti en el I Estándar Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Cinco Seis, siete, ocho ¿Qué está pasando? Vamos a poner estándar, estándar es como estaba No sé, of soldiers, checkpoint On, soldiers, off No sé, a ver si doy al X On, off Lo vamos a dejar todo como estaba No tengo ni pajonera idea de que estamos tocando Y yo qué sé, vamos a empezar un nivel y lo vamos viendo Y ya está Si esto se va viendo poco a poco Faris Ojo, eh Vale, aparte de no pasar nada Ah, vale Es que nunca sé si tengo que darle algún botón o no Cuando pasa Cero de treinta y cuatro Shooter Vale Ok Vale, tenemos dos minutos treinta A ver Vamos, vamos Así salta Un momento, quiero volver a hacer eso Vale En la Alice muero, claramente Ok Venga, vamos a dejar de hacerlo Con el I disparamos Tenemos arriba a la izquierda Aquí con una barra de munición Con este Con el gatillo derecho Cogemos velocidad Con el izquierdo nada Reload Pero si no me gasto todas las balas ¿Cómo reload? ¿Cómo cargo? ¿Cómo recargo? Vale Con el L ¿Cómo me gasto todas las balas? Pregunto Vale No tengo ni puta idea Eh Vale Parece ser que con el B saltamos, ¿no? Y con el ZR corremos Ok Con el I disparamos Ahora, a tomar por Calo A tomar por Calo Ojo Jol Vale ¿Qué coño? Acabo de tirar una granada Tío, tío, tío Me está disparando a alguien No entiendo nada Ah, me ha quitado vida, eh Espera, espera, espera Espera, que quiero aprender a jugar, tío No me dejáis Hostias, vale Vale, vale Más o menos, más o menos Bueno, lo que sé es que no tengo vida Eso sí que te lo voy a decir Vale, hemos recuperado vida Dice que extracción Vale, hay que Hostia Hay que pillar Aquí supongo que rebotaremos Eso es Vale Nos queda un minuto para salir Bueno De Super Midway tiene lo mismo que Mis WoW cuando están pelados Básicamente Sí que es verdad que El tío Joder Yo no sé La estética y tal Y los saltos rebotan O sea ¿Qué acaba de pasar, eh? Lo asalto ¿Pero qué está pasando? Vale Asaltamos Hostia, puta No puedo No me lo puedo creer Vamos a ver Soldadito Vamos a ver Rambo ¿Vamos o no vamos? Ahí está Hostia, espérate No puede disparar Muy bien No puede disparar saltando Venga, coño Enemy dice Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Muy bien Muy bien No me lo puedo creer Joder Vamos a ver Vamos corriendo 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 Vale Ahora aquí Ahora aquí Venga Aquí no hay nada ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé ni lo que pone ¿Qué ponía? Way 3 2 3 5 Key Key 3 2 3 5 Vale, no sé No sé qué cojones quieres decir Pero vale Yo Iba a decir que te creo Me cago en la madre ¿Y tienes que empezar desde el principio? ¿No hay checkpoint? ¿Y cómo paso esa zona? Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos Mira, me está encantando el juego, eh Es una cosa No me vi la cara Pero vamos Estoy totalmente disfrutándolo Voy a tomar por culo Es que me cago en su... ¿Cómo se pasa eso? ¿Puedo dispararle? Ya veo que no Vamos ¡No! ¡No! ¡Vale! Vale Ahí se ponen bombas A estos se les mata No me lo que puedo creer Vale, vale, vale Vale Eso es vida siempre Parece ¿Va a volver para atrás? Pues sí, dice que tenemos que volver para atrás Destruye todos los radares ¡Uf! Es que si te matan Empiezas desde el principio Me hace mucha gracia O sea, no me hace ni puta gracia A ver Vale Vale Vale, están destruidos Ojo, eh Ojo a la tontería que puede ser que esté haciendo Vale No sé qué acabo de hacer Tampoco me interesa ¿Me tiro por aquí o qué? Cojo la chapa esta ¡Es que soy subnormal! Ah, vale Sí que hay checkpoint Sí que hay checkpoint Vale, 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 vale Hostia Lo tengo delante de mí y no lo veo Muy bien, Carlos Vamos a ver Vale Esto lo dejamos ahí ¡Me cago en mí! Oye, por favor, eh ¡Por favor! Espérate que aquí está toda la peña Y eso de que no pueda Disparar saltando Me hace a mí una gracia Vamos, me descojono Muy bien ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Graden por culo la chapa! Básicamente Es un vídeo de primeras impresiones ¡No! ¿Qué decías, Carlos? ¿Qué decías? Venga, vamos a ver Vamos a estar tres horas Para el nivelito Vale Podemos por aquí Por abajo me parece Me da a mí que no Me da a mí que por abajo no Ahí estamos Venga, vamos Vamos, vamos Venga Mission 3 Go Al final es adictivo No es ninguna maravilla No es comparable a Super Meat Boy Super Meat Boy Le da dos o tres vueltas También en control Que es lo más importante Super Meat Boy Y todos los juegos del creador ¡Hostias! Como The End y Snipe Lo que tiene es que el control Es súper preciso Súper preciso No te puedes quejar del control Si tú mueres De verdad, eh Muy bien Muy bien, Carlos Muy bien Me ha encantado Vale, hay que parar Hay que parar Porque, claro Si eres tonto Bueno, yo creo que vamos a hacer Un nivel más Y le van a ir dando Bastante Le van a ir dando Bastante por saco, eh A ver, esto 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 No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Vale ¿Has visto? Este salto No lo tiene realmente Por eso me paro En esa plataforma Porque no tiene lo de caer y saltar Aquí Si intenta nada más caer Volver a saltar No lo hace Muy bien No lo hace Con esto lo que quiero decir Es que la jugabilidad No No responde perfecta ¿Vale? Como si que lo hace en Super Meat Boy Vaya Vale, ¿por qué siempre la hago La cago aquí? Vale, ahora sí Ahora sí que lo tenemos, eh Vámonos Hostia, no, no, no Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me ha cogido de verdad Vale Así 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 Ponemos bomba Recargamos Ponemos bomba Seguimos Hemos roto uno De tres que hay aquí que romper Ah, bueno Aquí ya está el segundo Chico Vale, es que eso es un normal Pero ¿por qué no recargas? Pero ¿por qué no recargaba? Es que no me recargaba Ahora Oye Muy bien, Carlos Muy bien, Carlos Bueno, venga, mátame Si Es muy gracioso Ja, 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 ja Vale Vale, seguimos Saltamos esto Saltamos esto Saltamos esto Ah, esto no Vale Saltamos Me cago en su Bueno, está bien Que es un juego De los que hay que ir repitiendo Las cosillas Eso es así Mierda Uf Le van a dar por culo A la chapa, sinceramente Vale, recargamos Este es el último O sea que ya Extraction Y no 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 me lo puedo creer Si lo tenía ahí Si lo tenía ahí Si lo tenía ahí Colega Hostia Es lo del doble salto Este al caer en plataforma Que no lo hace ¿Cómo dice? Artillería pesada Ponía, ¿no? ¿Cómo? Si salto me caigo Si corro No, no he entendido nada Perfecto 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 Hostia, hostia, hostia Que nos van a disparar Colega Vale Vale Ah, tío No me había fijado Coño Vamos a ver Es que Los gráficos También te digo yo Que no ayudan a veces A ver lo que está pasando Joder Venga, vamos Vamos, vamos Había dicho que lo quitaba Pero es que el grado Es adictivo Eso es lo que tiene Este tipo de juegos Vale, vale, vale Hay que mirar un poco más Aunque haya que ir con prisa Hay que mirar un poco más Lo que estamos haciendo Vale 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 Yo creo que lo vamos a dejar aquí Me están empezando a tocar los huevos No te lo voy a negar Y nada, chavales Pues mira Oye, pues para quien le pueda llegar a interesar La verdad es que De precio no está mal 5 euros Incluso cuando tenga una oferta Ese va a ser de los tipos de juegos Que se te va a quedar por 1 o 2 euros Ni tan mal Para echar el rato y tal No es perfecto Para eso ya está Super Meat Boy O The Nisknife Pero es que el precio que tiene Y si ya habéis jugado a esos Para matar horas Adictivo es Otra cosa Tiene varias taras Tiene varias taras Varias cosas que mejorar Pero adictivo Y entretener Cumple Que yo creo que es Siempre lo principal Que le debemos de pedir a un juego Así es que nada Chavales Lo dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo